Salud para todos, elegí vivir más. Así es, bueno, mis niños han estado fascinados en la cocina. Ya pronto vamos a probar esas deliciosas enchiladitas, chalupitas, ¡ay, deliciosas! ¿Qué preparó Oriana? Por supuesto que sí. Mientras tanto, quiero presentarles en esta mañana al doctor Francisco Javier Suazo, especialista en diabetes del hospital Vivian Pelas. Estaremos conversando con él sobre la importancia de por qué tener un tensiómetro en nuestra casa, un glucómetro en nuestra casa también. Pues bien, parte de esta alianza de WellPro con VozTV, de poder llegar hasta sus hogares a través de las diferentes dinámicas que se han realizado con las redes sociales de VozTV de lunes a viernes, donde se está rifando diariamente un glucómetro, un tensiómetro y productos también para garantizar el bienestar de la salud de toda la familia. Así que muy atentos, por supuesto, dándole la bienvenida al doctor Francisco Javier Suazo. Muchas gracias, doctor. Qué amable contar con su presencia en esta mañana aquí en la revista de Sol a Sol. ¿Por qué es importante, doctor, que nosotros tengamos en casa un tensiómetro? Para que nos explique. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. Gracias, pues, por la oportunidad de estar acá presente. Tener un tensiómetro es importante en nuestra casa porque muchas veces se presenta lo que es el fenómeno de la bata blanca. El paciente llega a la consulta, le tomamos la presión y muchas veces la presión puede estar alterada. Entonces, es importante el monitoreo que podemos realizar dentro de la casa o el paciente se lo puede realizar posteriormente cuando llega a su casa, puede ser por la tarde. Entonces, muchas veces nos encontramos con valores súper diferentes, que tal vez lo hayamos catalogado como un paciente que era hipertenso durante la consulta, pero en la casa su presión lo puede tener normal. Pero también se puede presentar el fenómeno que puede llegar a la consulta, la presión puede estar normal, pero en la casa se le puede alterar su presión arterial. Doctor, cada cierto tiempo es recomendable medirse la presión de esta forma con este tensiómetro, es medirse la presión de manera digital. ¿Y cada cuánto tiempo lo debemos de hacer, o sea, durante el día? Bueno, lo importante es que si mi paciente tiene cifras de presión arterial alta y voy a comenzar a iniciar tratamiento, lo importante es que por lo menos en el día se la esté tomando unas dos veces al día, porque muchas veces confundimos, dice, me duele la cabeza, me duele el cerebro, puede ser que la presión se me haya disparado y puede ser que no sea, así como también puede ser que la presión arterial la tengamos alta, por eso es importante tomar la medida y valorar, pues si la cifra está muy alta nos podemos comunicar con nuestro médico de cabecera y le podemos informar cómo están esas cifras de presión arterial. Ahora, ¿la mayoría de los pacientes diabéticos, doctor, suelen ser también hipertensos? ¿Es algo que puede venir acompañado o...? Sí, por lo general, muchos pacientes diabéticos se ha visto que a lo largo de que van desarrollando su enfermedad, al cabo de 5, 6, 7 o 10 años, ese paciente es hipertenso, o a la inversa, hay muchos pacientes que son hipertensos y no son diabéticos, pero puede llegar un momento que pueden desarrollar la diabetes, por eso es importante que tengan tanto su tensiómetro como su glucómetro, para que puedan tomarse tanto sus niveles de glucosa como sus cifras de presión arterial. Aquí tenemos también entonces el glucómetro, que es el que les estamos mostrando, que igualmente dentro de esta campaña, el tensiómetro, a ver, el tensiómetro y aquí tenemos el glucómetro, correcto, ahí está el glucómetro, entonces, ¿cómo debe de ser la medición también para utilizar el glucómetro? El glucómetro, en nuestros pacientes diabéticos es importante que tengan su glucómetro porque eso nos va a permitir tener un control adecuado de la cifra de glucosa. Hay que recordar que las principales complicaciones de la diabetes son debido al mal control de la glucosa, pero si yo tengo un control adecuado voy a evitar las complicaciones como puede ser el pidiabético, como puede ser la insuficiencia renal. Hay que recordar que la insuficiencia renal, tanto la presión arterial, si yo no tengo un control de mi presión arterial, me va a provocar daño en el riñón. Si yo no tengo un control adecuado de mis niveles de glucosa, me va a provocar daño en el riñón y como consecuencia me va a producir algo que se llama insuficiencia renal. Hay que ver que en los pacientes diabéticos o hipertensos la insuficiencia renal es una enfermedad grave porque muchas veces para poder mantener a ese paciente estable, el que ya tiene insuficiencia renal, muchas veces necesita de diálisis y la diálisis tiene que estársela haciendo constantemente para que permita hacer esa limpia a nivel del riñón, lo que ya no está funcionando adecuadamente para extraerle toda esa toxina, lo que le quedó adentro, que el riñón no lo pudo expulsar. Entonces es recomendable tener la presión arterial y los controles de glucosa dentro de los parámetros normales. Es decir, ¿podemos prevenir llegar a ese estado de que nuestra salud se vaya desgradando hasta llegar a tener esas afectaciones que usted está mencionando? Claro que sí. La diabetes tiene esa principal característica. Si nosotros tenemos un control adecuado, podemos evitar las complicaciones. Hay que recordar que, bueno, ya que hace mención, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Ese es el día que se trata de enfocar en lo que es educación, en dar charlas para que nuestros pacientes se den cuenta que no están solos. Pero a la vez el paciente diabético tiene algo importante. Si nosotros actuamos antes que aparezcan las complicaciones o las detectamos, ese paciente no va a tener esas complicaciones terribles como puede ser la insuficiencia renal o como puede ser el pidiabético. Doctor, tenemos que ir cambiando nuestros modelos de vida, los hábitos, la forma en cómo nos estamos alimentando. ¿Cuál es el día de la diabetes? No puede ser daño. Pero si todos apoyamos, todos intervenimos, entonces esas complicaciones las podemos, si es posible, retrasar o que no aparezcan. Doctor, para los pacientes diabéticos, digamos, dentro de los alimentos o que deben de prescindir, o sea, no deben de estar dentro de su dieta. Aquellos, los principales, digamos, que podemos mencionar. Bueno, ¿cuáles son los que me van a producir más daño? Lo que son las bebidas azucaradas. Todo lo que viene enlatado por lo general en los pacientes me va a producir mayor daño. Hay que recordar que, bueno, en algunas ocasiones entendemos mal el concepto de lo que el paciente es diabético, de lo que el paciente no debe de comer. Hay veces le dicen, no comas tal cosa y muchas veces al paciente lo traumatizamos porque si ha tenido años de comer su arrocito, su frijolito, su tortillita y de repente le decimos que no va a comer eso, entonces el paciente va a crear un trauma y muchas veces las cifras de azúcar se me disparan más. Hay que recordar que la alimentación básica, tanto en el paciente diabético, el paciente que quiere tener una alimentación saludable, tiene que estar los carbohidratos, las proteínas y la grasa. Esto va a influir en las porciones, en la cantidad que yo me como, o sea, porque no es lo mismo que en el almuerzo coma una equicantidad de arroz, una equicantidad de frijoles, unas dos tortillas, entonces eso me va a producir mayor cantidad de azúcar, pero si yo lo voy midiendo, voy comiendo porciones pequeñas, voy a tener menos problemas. Perfecto. ¿Y cuidar nuestro estado emocional? Claro, todo eso es muy importante. Bueno, si yo estoy estresado, estoy preocupado, va a ser que mi organismo produzca otro tipo de azúcar que va a ser más dañino y me va a producir mucho daño. Por eso es importante, bueno, dentro del complemento en los pacientes diabéticos se recomienda la actividad física. Hay que recordar que la actividad física es que si mi paciente sale a caminar por lo menos a la semana 150 minutos, eso me le va a ayudar y puede ayudar para el estrés, pues es cierto, las situaciones que estamos viviendo son factores de riesgo. Entonces, si tratamos de evitar o, como decimos, no ponerle mucha mente a esos problemas, vamos a tener un mejor control tanto de la hipertensión arterial como de la diabetes. Por eso es importante tener el tensiómetro y el glucómetro. Y hay que aprovechar, pues, la promoción que está haciendo Huelpro, que está rifando un tensiómetro y un glucómetro diario. También los queremos invitar para el 14 de noviembre, que en el Hospital Vivian Pelas, en el auditorio, vamos a celebrar el Día Internacional de la Diabetes. Ahí también va a estar presente Huelpro rifando su glucómetro y sus tensiómetros. Excelente, pues, muchísimas gracias, doctor, por toda la información que nos ha proporcionado. Y ustedes muy atentos a continuar, pues, con nuestras redes sociales a través de VozTV y ser parte de esta alianza, de esta campaña, Salud para Todos, elegí vivir más con Huelpro y VozTV, donde se estará rifando diariamente, diariamente, un glucómetro, un tensiómetro. Así que ustedes puedan participar también en esas dinámicas. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Le agradecemos. Usted lo ubica en el Hospital Vivian Pelas. Doctor Francisco Javier Soazo. Gracias por el favor de su atención. Tenemos que irnos a una pausa y al regresar más en su revista de Sol a Sol.